Se hizo a beneficio del Ginés Cairo Medina, como ya es habitual en nosotros, y la entrada al evento era un alimento no precedero que lo juntamos para el propio hogar. El tiempo lamentablemente no acompañó nada, no mucho, no acompañó nada, aunque como solemos hacerlo usualmente los calaveras, el nombre lo dice, calaveras no chillas, y siempre tratamos de sumar algo nuevo a cada evento. Esta vuelta sumamos lo que es lavar la moto, que es engorroso, bueno, nosotros les ofrecimos un lavado gratis con agua de lluvia, y bueno, siempre por ser un primer evento siempre hay un bautismo, a ti te mojan cuando bautizan, y bueno, a nosotros nos bautizaron de arriba, y bueno, hay que tomarlo con humor. Y en este momento andamos en 150 pincriptos más o menos, esperaba muchísimo más gente, pero el tiempo ha jugado una mala pasada. Bueno, el año que viene va a ser mejor seguramente. Si Dios quiere, sí, esperamos a mucha gente, aparte los que han venido realmente son todos hermanos, todos amigos, digo, a pesar de que somos pocos, somos muy buenos.